Oye, Milton Lora, muerto me entierre en el día que me muera, hombre Ya me pobre corazón, aguanta una tortura más, si no me quieres corazón, por favor, dímelo ya Y luego ya me marcharé, nunca tú me verás, otra mujer no buscaré, aunque me muerde la soledad, nuestra mujer no buscaré, aunque me muerde la soledad Vente a mi cerveza, el beso y trago, yo viviré, y aunque me cueste caro, oro que nunca te olvidaré Yo no dejo de ver, cuando me acuerdo de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti Mamá, mamá de aquí Si algún día te sientes mal, puedo ayudarte en algo No lo pienses por favor, y búscame, que te estaré esperando, ven que te daré mi amor Porque si tuya, mi vida entera, te daré mi corazón, lo que me quieras, lo que me quieras Te daré mi corazón, lo que me quieras, lo que me quieras Vente a mi cerveza, el beso y trago, yo viviré, y aunque me cueste caro, oro que nunca te olvidaré Yo no dejo de ver, cuando me acuerdo de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti No quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti No quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no quieres saber de ti, sin embargo tu mujer no Bueno